En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, usa poca labia, porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, usa poca labia, porque tú te comes la terapia Yo casi ni hablo, pero soy experto en el vocablo, hay blanca Pablo, el de los burros en el establo Con ella nunca pierdo y si no le gano entablo, y si juega que el infierno entonces que me lleve el diablo Sin terapia no me venga con labia, camión velitas como lo que hacen por Arabia Déjate esa fubia y házmelo con rabia, y me gusta porque ruge como una leona santa Me gusta porque hasta pensando en mis olas estrujas, vendemos y la alcoba de humo se hace una burbuja Cada vez que el mono se lo empuja En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, usa poca labia, porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, usa poca labia, porque tú te comes la terapia Y dale suelta mamá, yo tengo un aceitito pa' aflojarte eso ya, pa' que te pongas cuca No me bailes la pelua, quiero verla frica, como media vira, en el piso tirarla Ponte puti, pa' tirártela en el cuti, no hagas muequi, móntate mi pana chuki Ponte puti, pa' darte con esta cosi, no matamos solo a los heavy duty En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, usa poca labia, porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, usa poca labia, porque tú te comes la terapia El gorila, la máquina, la máquina, delante, delante el emperador, ALX Double Dice, tu juguetito sexual, musicólogo, Menes, musicólogo a Menes Los de la NASA, Hightower Records, hoy el imperio es nuestro, ¿ok? La mente del equipo, Brian, Live Music, Full Metal, Enterprise No hay mami, no venga con esa terapéutita Y esas otras tres amiguitas tuyas, traítelas también Propiedad Urbana, Aroba, Galante, ALX ¿Ok?